Hola, mi nombre es José Antonio Oliveros y llevo aquí un año en el Simón y tengo mucho que agradecerle tanto a profesores como a amigos, que he conocido grandes amigos en el través de un año y cada uno de ellos me ha dejado una gran parte de mi vida. Los profesores también a pesar de las circunstancias me han apoyado y me han ofrecido demasiadas cosas como para salir adelante y le agradezco mucho al Simón por hacerlo. Gracias al instituto por formar parte de un pilar tan importante como es la preparatoria, gracias a los profesores por siempre darnos ejemplo y gracias a mis compañeros por hacer más o menos el rato en clases. Quería agradecerle al instituto por darme la oportunidad de estudiar aquí, desde secundaria, primaria y preparatoria. Ha sido una experiencia inolvidable y gracias por eso. Quiero agradecerle al Instituto Simón Bolívar y a todos los profesores que estuvieron ayudándome a lo largo de mi tiempo en el instituto y pues agradecerles por todo lo que me han ayudado y me han enseñado. Gracias maestros, gracias Simón por darme el segundo hogar y por ayudarme a seguir adelante. Ahora los dejo y los voy a extrañar mucho a todos los profesores y amigos que han estado en parte de mi vida y en el sur. Quiero agradecerles a todos mis maestros y compañeros por ser parte de mi vida en esta gran etapa de la preparatoria. Yo agradezco estar en esta escuela desde kinderundo, llevo 15 años aquí. Le agradezco a todos los profesores que han estado conmigo, que me han enseñado, a todos los compañeros que he conocido. Agradezco al Simón porque gracias a él tengo una familia y agradezco por todos los momentos y memorias increíbles que tuve. Muchas gracias por todos esos recuerdos tan divertidos y los que logramos hacer juntos. Agradezco al Simón que es el lugar en el que llevo prácticamente toda mi vida y he vivido los mejores momentos y he visto pasar mucha gente y muchos profesores a los que les agradezco todo el apoyo que siempre me ha brindado. Gracias Simón por todo lo que me has brindado y gracias a mis maestros por todo su apoyo. Gracias Simón por todas las experiencias que me has brindado. También agradezco a los profesores y compañeros que han formado parte de mi vida de preparatoria. Muchísimas gracias al Simón Bolívar por haberme aburrido tantos años de educación. Muchas gracias al instituto por hacer todo lo posible, por darnos clases y por esforzarse. Gracias. Quiero agradecer al Simón por tantos años de enseñanza y a los maestros que estuvieron acompañándome y también a mis amigos y gracias por cada experiencia y cada momento que pasé en esta escuela. Quiero agradecer a la comunidad ISB por todos estos 12 años de experiencias. Quiero agradecer al instituto Simón Bolívar por ser una gran escuela, por siempre tener una comprensión y en general por dejarme buenos recuerdos. Quiero agradecerle a los maestros porque a pesar de que estamos en tiempos difíciles, ellos han hecho un gran esfuerzo para que aprendamos. Gracias Simón Bolívar por estos últimos 3 años de grandes amistades y buen nivel académico. Gracias Simón Bolívar por haberme hecho conocer a los mejores profesores, también por haberme hecho conocer a mis mejores amistades y por vivir experiencias bonitas aquí. Quiero agradecer a todos mis maestros y a todos mis amigos del Simón Bolívar por haber formado parte de mi vida. Agradezco al Simón por darme las mejores personas en la vida, mis dos mejores amigas, los niños que me han enseñado muchas cosas, lecciones, como sobrevivir ante ciertas situaciones y gracias al Simón por todas las oportunidades que me han dado. Gracias al Simón Bolívar por haberme brindado una de las mejores etapas de mi vida que fue la prepa y también por haberme dado unas grandes amistades. Quiero dar gracias a todos mis maestros y compañeros, también quiero dar las gracias al Instituto Simón Bolívar por estar conmigo desde el área de kinder hasta la preparatoria. Me siento muy contenta de haber concluido una etapa más en mi vida. Muchas gracias a todos. Gracias por estos últimos 3 años. Espero que podamos recuperar el tiempo que tuvimos en cuerpo de alguna manera. Gracias. Gracias. Gracias.